Si me vas lavando Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar que cuántas veces yo decirte hoy Yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas y ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz ¡Suscríbete! Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar que cuántas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas y no puedes vivir Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz ¡Suscríbete! 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 Y pensar que cuántas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas y ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.